Conmigo Siempre vienes a mi Y me cuentas de nuevo Que te hace sufrir Sé de tus penas Siempre confiaste en mi Y después si me llamas Cuando quieres hablar Y te presto mi hombro Cuando quieres llorar Tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigos para que Sinceramente amigos Amigos nunca más Amigos para que Yo quiero ser Tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser más tu amigo Y para cortarse las venas O no Ezequiel Cutipa Y Rodrigo Y para mis amigos Branco Díaz Daniel Oscar La Legión Cuando estas deprimida Siempre vienes a mi Y me cuentas de nuevo Que te hace sufrir Sé de tus penas Siempre confiaste en mi Y ahí estoy Y ahí estoy Si me llamas Cuando quieres hablar Y te presto mi hombro Cuando quieres llorar Tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para que Sinceramente amigo Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para que Yo quiero ser tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para que Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para que Yo quiero ser tu amor No quiero ser más tu amigo 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 Amigo